Buenos días, Leti. Sí, penosamente tenemos que decirle que ayer se vivieron escenas que nunca habíamos visto nosotros, ¿verdad? Fue bastante terrible la situación, afectó a muchas familias. En Cacupé tenemos una gran cantidad de damnificados. Afortunadamente anoche ya no llovió, pero ahora el tiempo está totalmente cerrado de vuelta. El cielo, en cualquier momento se viene una lluvia, hay un alto nivel de humedad y eso es lo que preocupa. Anoche llegó la ayuda de colchones y de mantas por parte de la Secretaría Nacional de Emergencias. Ya se está haciendo también un sistema de reparto de víveres con la cuestión de que se puedan hacer ollas populares, eso para asistir a la gente. La misma situación también se vive en Tomatí, porque hubo desbordes también de los arroyos, del arroyo Tomatí específicamente. Y hay una gran cantidad de damnificados que están en el Polideportivo Municipal. Hoy se va a hacer un recorrido por la zona también con la gente de la Secretaría Nacional de Emergencias que están trabajando ya en la zona. Eso sí, sucedió algo totalmente inédito también anoche. A partir de las 9 menos 20 aproximadamente, se desbordaron también los arroyos que cruzan ahí la zona del peaje de Ipacaraí. Uno de los arroyos se llama Yaguaresaún, el otro se llama Ipucú. Y esos dos arroyos se desbordaron completamente y se tuvo que cerrar e inhabilitar el peaje de Ipacaraí hasta las 3 y cuarto de la madrugada de hoy. Se desviaron todos los vehículos que venían con sentido de capital a interior, se desviaron en la zona de Ipacaraí para que vengan por Pirayú. Y los que iban en el sentido de interior capital se les desvió en la zona del desvío Ipacaraí para que puedan transitar por la ruta San Berluque. Esa fue la situación que se vivió toda esta madrugada porque los arroyos seguían desbordándose. Ahora en minutos salimos, ya hay algunas imágenes de apoyo sobre eso, para ir a verificar una ruta que costó más de 63 mil millones de guaraníes y que fue inaugurado el 11 de enero pasado por el presidente Mario Aldo Benítez. Es la ruta que une la compañía Agua Itú de Eusebio Ayala con Tomatí y en ese lugar cayó un puente. Un puente fue rebasado por las aguas específicamente en la compañía Santa Rosalía de Tomatí y eso cayó también anoche. Bueno, Bessi, estamos compartiendo también con la teleaudiencia las imágenes que compartías con nosotros, mostrando la situación, el desborde del agua realmente es algo nunca visto. Y sobre todo cuando entramos en conciencia de tantas personas que hoy están sin absolutamente nada. Veíamos cómo iban evacuando la asistencia que recibían, pero hay algunas personas que definitivamente perdieron todo porque las aguas se llevaron absolutamente todo con la fuerza con la que actuaba en el día de ayer. Así que estamos hablando aproximadamente de cuántos damnificados decide. Las personas que perdieron todo, las familias que perdieron todo, alcanzan más o menos 50 familias las afectadas. Eso es que el agua les llevó su casa, sus enseres, todo lo que tenían y se quedaron con la ropa puesta. Eso es lo que tenemos ahora mismo específicamente en la zona de Caacupé. En Tomatí me dice el intendente que son más o menos 20 familias, lo que también se les llevó todo. Pero hay también una gran cantidad de damnificados, al igual que Caacupé, que son más de 200 familias, ¿verdad? Que son la gente que tuvieron que salir de su casa porque el agua entró en sus casas, pero no perdieron mayormente nada en sí, sino que todo se mojó, verá todo es recuperable. Esa familia, sin embargo, vos veías en algunos videos de que las heladeras, sus cocinas, todo llevó el agua a su paso. Estamos viendo también el trabajo de los bomberos voluntarios haciendo el rescate de una señora mayor. Impresionante. Es decir, toda la situación por la que tuvieron que pasar niños, ancianos, que hoy no pueden ingresar a sus casas, que están totalmente inundadas y eso también tiene un costo material, digamos, más allá de que las cosas no se las hayan llevado las aguas, muchas de ellas quedan totalmente inservibles. Así que el trabajo de la Secretaría de Emergencia Nacional tiene que ser inmediato.